una vez que tenemos listo lo que es el mapping y obviamente el persistent unit todo esto va paso a paso no me puedo saltar un paso acá vamos a crear en el source package ahora el controlador el que se encarga de hacer todas las operaciones necesarias eso se puede crear de forma automática pero lo que pasa ahí es que va a generar una serie de archivos que en realidad no es recomendable yo voy a crear una java class ustedes vean ahí si es que quieren hacerlo de forma automática o simplemente trabajar con un objeto y ese objeto que maneje toda la información sería lo ideal aparte la codificación no es tanta vamos a crear una clase que se va a llamar controlador o servicio como le queramos llamar y en un cl.controller finalizamos esta es una clase normal que podría estar en un EJB ya en un session bin la idea es que esto lo ideal es que sea lo ideal es que hubiese sido con una arquitectura Enterprise Edition pero por temas de GlassFitch daba ciertos errores que no pudimos dar solución para este tipo o para las nuevas versiones que están saliendo con NetBeans y GlassFitch lo primero que tenemos que hacer acá es importar vamos a importar algunas cosas como por ejemplo el javax.persistence.e asterisco y por otra parte también tenemos que importar el cl.model.asterisco también además de eso lo que tenemos que hacer también es importar la java.util.list java.util.list eso es lo necesario en un principio este controlador lo que debiera hacer es tener dos atributos importantes de acuerdo a JPA JPA necesita necesariamente un Enterprise Enterprise, perdón, un EntityManagerFactory Factory EMF vamos a abreviar así y además necesitamos un Private EntityManager EMF básicamente ¿qué es lo que estamos haciendo acá? lo que estamos haciendo vamos a crear un constructor estos son los dos objetos más importantes de JPA ya que uno establece la conexión ya con el JNDI y el otro el segundo establecen las operaciones que nosotros vamos a realizar sobre la base de datos por lo tanto para poder crear un EMF o un Enterprise perdón, EntityManagerFactory debemos utilizar una clase de JPA llamada Persistence Persistence ¿vale? punto y el primer método que aparece es ese algunos utilizan una notación ¿ya? pero esa notación yo prefiero trabajarlo de esta forma ¿vale? ¿qué nombre va acá? el nombre que va acá es el nombre que nosotros creamos en el video anterior en el archivo de configuración hay un Persistence y este nombre que les dije que yo iba a dejarlo por defecto ese nombre yo lo copio y lo pego acá ¿vale? entonces ¿qué es lo que hace este método? entonces él busca un archivo XML llamado de ese tipo o sea va al archivo XML y busca este nombre y este nombre lo que hace en el fondo se comunica con el JNDI y obtiene la instancia correspondiente luego de eso con esa instancia yo creo el EntityManager y el EntityManager se crea con el EMF es decir con la instancia anterior y lo creamos de esa forma y listo ya tenemos nuestro EntityManager Factory lo vamos a hacer súper simple acá básicamente este método o este controlador debiera tener un public void insertar lo vamos a hacer súper simple y este insertar básicamente lo que debería hacer es recibir un object o ¿vale? es decir que reciba cualquier cosa y ese cualquier cosa puede ser una puede ser una venta un producto un cliente un departamento o un empleado ¿vale? ahora para poder insertar datos con JPA nosotros sabemos que en SQL se insertan los datos con la instrucción insert into etc ¿cierto? JPA es un framework por lo tanto no utiliza la sintaxis tan explícita de SQL sino que lo hace por medio de objetos por lo tanto lo que necesitamos nosotros es primeramente cuando nosotros queramos insertar eliminar o actualizar algún registro con JPA eso significa que vamos a tener que hacer una transacción por lo tanto para ser efectivo ¿cierto? la inserción la actualización o la eliminación de un registro es necesario contar con un EM es decir ocupo el entity manager punto obtengo una transacción e inicio una transacción ¿vale? luego de eso EM punto persist y persisto el objeto básicamente aquí lo que estamos haciendo es insertando un dato en la base de datos y posteriormente hacemos un getTransaction punto commit ¿vale? y de esa manera nosotros ya estamos insertando un registro como aquí vamos a recibir un objeto este servicio o este controlador debiera comunicarse con un managed bin ¿vale? el managed bin lo único que hace es enviar un objeto y este lo que hace simplemente lo inserta en la base de datos ¿vale? podemos usar un trycars en el caso de que podamos tener algún error hacer un rollback también etcétera por otra parte el eliminar eliminar sería algo muy parecido recibir un object o sea en base de datos nosotros sabemos que para eliminar tenemos que tener debemos eliminar en base a alguna condición ¿verdad? clave primaria por lo general pero acá uno elimina por objeto o sea no me sirve si tengo el cliente no me sirve solamente el root tengo que tener toda la información de ese cliente para poder eliminarlo ¿vale? esa es la regla que tiene JPA por lo tanto para hacer esto yo voy a usar de lo que tengo y por lo tanto copio y pego pero acá el método que nosotros vamos a trabajar es el método remove ¿vale? remove nos permite eliminar un dato de la base de datos y fíjense que esto me sirve para la categoría para para la venta para el producto el cliente etcétera luego creamos otro método público ¿cierto? vacío llamado actualizar y básicamente sigue la misma lógica declaramos un objeto y ese objeto principalmente lo que hace es o lo que voy a hacer yo ¿cierto? es copiar pegar que sería de esa forma y acá le ponemos un merge ¿vale? entonces aquí de esta forma nosotros actualizamos un registro en la base de datos como pueden ver hasta el momento ya tenemos básicamente la información necesaria para insertar y la codificación si se fijan es súper simple ahora ¿qué es lo que necesitamos también? muy importante los métodos para buscar ¿ya? y los métodos para entregar toda la información para hacer un select asterisco por ejemplo ¿ya? esos son métodos claves por lo tanto para poder hacer esto es necesario contar con un método que devuelva un objeto ¿vale? y ese objeto en este caso también se podría ¿cómo decirlo? no lo vamos a hacer por paso mejor vamos a crear por cada uno un método ¿vale? para que sea más fácil de entender vamos a crear primero vamos a partir por esta tabla producto entonces yo voy a necesitar una clase un método perdón que devuelva un producto que se llame buscar producto y por lo general la regla de JPA que también se me quedó en el tintero es que sí o sí tienen que haber claves primarias en nuestro modelo si no JPA no anda o no va a funcionar correctamente les va a exigir eso por lo tanto para buscar un producto yo lo busco por clave primaria ¿vale? ese es el método estándar que trae JPA si quisiera buscar por otro por otro campo tendría que crear una consulta más elaborada a nivel de JPA ¿ya? pero en este caso solamente nos fijamos que el dato es de tipo entero y vamos a buscar por código por lo tanto lo que vamos a devolver acá es un método que se llama em.find ¿vale? y básicamente lo que recibe este método find que es de la API de JPA es la estructura de la clase y la clave primaria por la cual él va a buscar y eso es todo por lo tanto si yo quisiera buscar un producto le envío el código y si el código existe me devuelve el producto completo ¿cuál es la ventaja de eso? que si yo a mí me devuelve el producto completo voy a poder saber toda la información asociada a ese producto ¿vale? quién fue el que lo vendió cuántos fueron las ventas donde está presente ese producto etcétera ¿vale? ventaja de JPA ¿vale? por lo tanto si el código que yo ingreso no está en la base de datos simplemente producto es nul ¿vale? me devuelve un valor nulo y esto obviamente lo copio y lo pego porque obviamente tengo que hacer para la venta y el departamento copio y pego aquí cambio por venta con mayúscula obviamente y aquí buscar venta y obviamente acá el código se mantiene y aquí venta con mayúscula de esa forma acá sería lo mismo con como es el código departamento departamento buscar departamento y acá departamento ¿vale? ¿por qué copio solamente esos? porque los otros reciben un bar chart como clave primaria por lo tanto tendría que ser un string por lo tanto public cliente buscar cliente y tenemos al root el root como clave primaria y acá podemos copiar eso mismo ¿cierto? para ir más rápido pegamos y obviamente acá le ponemos cliente y acá root luego copiamos y pegamos esto para terminar el código del empleado por lo tanto buscar empleado y acá sería empleado empleado y acá obviamente empleado listo ya tenemos listos los métodos de buscar si se fijan es copiar pegar y después fijarse muy bien en el modelo para ver qué clave primaria o sea qué datos voy a recibir como entrada ¿vale? entonces buscar producto venta y departamento en este caso son todos todos tienen como clave primaria un número ¿verdad? mientras que el cliente y el empleado tienen un string estas me quedó con minúsculas ahí y faltarían los select asterisco ¿verdad? para poder devolver la lista de elementos en este caso sería public list cliente voy a partir por el cliente ¿vale? acá cliente get al clientes o puede ser get clientes solamente o sea aquí da lo mismo el nombre ¿ya? y acá debemos hacer lo siguiente vamos a declarar un string llamado sql y la consulta sql que nosotros tenemos que hacer acá es a nivel de jpa esto es select p from cliente cliente tiene que ser con mayúscula porque en el fondo lo que estamos seleccionando son las instancias de la clase cliente ¿ya? esta no es una consulta a nivel de sql estándar por lo tanto aquí si influyen las mayúsculas y las minúsculas cliente ¿vale? esto es lo mismo que decir select asterisco from cliente a nivel de base de datos entonces acá lo que tenemos que hacer es devolver un em punto create query sql punto get result list list ¿qué es lo que hace esta instrucción? hace el select asterisco y antes como nosotros trabajábamos en donde teníamos que cargar recorrer un result set perdón cargar los datos sacarlos de la base de datos guardarlos en un objeto y ese objeto guardarlo en una lista acá simplemente este método hace todo eso magia de jpa obviamente luego de esto teniendo esto es copiar pegar básicamente esto lo copiamos cuatro veces hacia abajo dos tres cuatro cuatro veces solamente tenemos el get al clientes get al empleados entonces acá le pongo con mayúscula empleado y acá empleado ¿vale? luego acá sería list tenemos empleado nos falta el departamento puede ser departamento get al departamento departamento y acá le ponemos departamento ¿vale? cualquier error ahí muy importante eso ¿vale? que no tenga ningún error tengan mucho cuidado con los nombres que están entre comillas sobre todo luego de eso nos vamos aquí departamento nos falta la venta venta con mayúscula lo que pasa lo que pasa venta get al ventas y acá venta ¿vale? esta p que estamos repitiendo acá no tiene ninguna sin relevancia puede ser cualquier letra y nos falta una si no me equivoco que sería el producto entonces sería producto get al productos ¿vale? y listo ya tenemos listo lo que es nuestro controlador ¿ya? algún paso que nos haya faltado lo vamos a revisar cuando esto ya esté en ejecución y posteriormente ahora una vez que tenemos el servicio ¿verdad? que sería nuestro controlador que lo ideal es que esté en un gjb pero por mientras lo vamos a dejar acá en nuestro proyecto web pasamos a la capa de la vista se podría decir en donde vamos a programar con primeface jcf y managed pin ¿vale? lo dejamos hasta acá entonces en este video espero que les sirva y nos vemos en el siguiente chau